¿Podría entonces llegarse a los 105 votos que se requiere? ¿Podría entonces llegarse a los 10 votos necesarios para retirarle la inmunidad al presidente, ya que únicamente la oposición fueron los que votaron a favor para que se retirara, mientras que la bancada oficial con otros minoristas y bloques, amigos, fueron los que mantienen la inmunidad al mandatario Jimmy Fraley. Ya escucharon, amigos televidentes, era lo que se esperaba, y en cuanto a tu consulta, escuchen ustedes, escuchen ustedes en este momento, están solicitando para que se pueda confirmar, amigos televidentes, para que se pueda confirmar, en este momento se va a hacer el voto por parte de los diputados para que no se les retire la inmunidad, los que están protegiendo al presidente en este momento. Escuchen, en este momento van a hacer la votación, esto como se recordarán, en la votación anterior se hicieron dos votaciones y quedó la duda, una porque era para ver si se les retiraba la inmunidad, ahora es los que no quieren que se les retire la inmunidad, estos que están votando en este momento, hay que recordar que son 105 los votos para que se puedan. Si no se logra nuevamente, este expediente va a archivado nuevamente a la dirección legislativa. Hay que recordar eso, hay que aclararlo bien, amigos televidentes, porque si no se logran los 105 votos, va nuevamente al archivo de legislación. Así el panorama acá, se prevé de que no se logren los 105 votos que estarán solicitando, que no se les retire la inmunidad, por lo tanto, una estrategia parlamentaria podría ser enviarlo nuevamente al archivo del legislativo, compañeros. Gracias Marvin García, ya nos estaba trasladando los datos y es así como ha quedado la votación, definitivamente no da lugar el antejuicio contra el presidente de la República, no fue aprobado, así fue como lo decidieron los parlamentarios en esta reunión, en esta sesión ordinaria. Sin embargo, ahora mismo se está llamando a votación para reconfirmar los datos. Le comento, hace unos minutos 70 diputados habían votado a favor, mientras tanto 42 diputados votaron en contra, más los 46 ausentes. Definitivamente hay que decirlo, 105 votos serían los que se necesitaría para aprobar un antejuicio contra el presidente de la República. Sin embargo, en la primera ronda, en la primera votación, han dicho que no, 70 votaron a favor de que sí se diera lugar, pero esta vez se ha llamado nuevamente a la votación para rectificar la decisión de los parlamentarios. Vamos de nuevo, aquí tenemos en directo, nosotros se los estamos llevando completamente como está sucediendo en este preciso momento en el Congreso de la República. En este momento se cierra la votación. El resultado de la votación es el siguiente. Votos a favor, 25 votos en contra, 86 diputados, 60 es 47. Para razonar su voto tiene la palabra. No me dejo. Se enmienda el trámite. Se hace constar que no existiendo la mayoría calificada requerida para declarar sin lugar a favor o formación de causa de la diligencia del antejuicio. Para razonar su voto tiene la palabra la diputada Karina Paz. Presidente Oronave Pleno, por favor, solo para que quede en registro que mi voto fue en contra y no a favor. Muchas gracias. Bueno, es así como los diputados en el Congreso de la República han ratificado la decisión y no aprueban la solicitud de antejuicio en contra del presidente de la República. ¿Cómo quedaron los votos en la segunda ronda para ratificar? Definitivamente 25 votos a favor, es decir, 25 diputados votaron a favor, 86 en contra y 47 votos que fueron ausentes, definitivamente. Esto es lo que está pasando en directo, en el hemiciclo, en el hemiciclo parlamentario, donde ya lo habíamos mencionado, la expectativa, toda la atención puesta en el Congreso de la República, porque hoy se decidiría si continuaban las diligencias para conocer el antejuicio. Ya los diputados hicieron su votación y la decisión es no, no se aprueba la solicitud de antejuicio contra el presidente de la República.